bienvenido a la asignatura acondicionamiento del edificio 1 es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el quinto periodo de la carrera de arquitectura y su prerequisito es contar con 60 créditos aprobados es prerequisito de acondicionamiento del edificio 2 desarrolla a nivel inicial las competencias específicas arquitectura medio ambiente y sostenibilidad arquitectura y experimentación en virtud de lo anterior su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos básicos teóricos y prácticos en sistemas y estrategias de acondicionamiento del edificio los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes introducción al acondicionamiento del edificio relación entre el clima y la arquitectura geometría solar iluminación y ventilación natural acústica del edificio e introducción a confort hidrotérmico al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar e integrar las estrategias básicas para el acondicionamiento del edificio en sus diseños de proyectos arquitectónicos te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y tiempo seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos